Bueno, muy bien, seguimos, ¿eh? Por CX30 Radio Nacional, en este programa que dimos en llamar En Donde Estamos, programa que es producido por Organización Libertas, podés ingresar a nuestra web que es www.libertas.uy, por Radio Nacional, la web de la radio es www.radionacional.com.uy, ahora mismo estamos en Facebook, en Donde Estamos, también por Twitter, arroba en Donde Estamos, Instagram, en Donde Estamos, Uru, y en nuestro canal YouTube, Miran Donde Estamos. Nuestro número de contacto es el 093-829-272, 093-829-272, ese es el número de contacto. Les digo a todos ustedes, aquellos que no nos escucharon ayer, que mañana no vamos a estar, el programa mañana no transmite porque hay una transmisión especial de parte de la radio, tiene que ver con un evento deportivo ciclístico y son derechos reservados por la radio para ese tipo de eventos, por lo tanto mañana no vamos a estar al aire. Volvemos al día lunes, pero aprovecho a decirles que mañana, mañana viernes, a las 18 horas, vamos a realizar nuestro primer foro desde la Organización Libertas, que es un foro por la libertad en Cuba. Este foro está vinculado precisamente a la situación actual cubana, a esta manifestación que se nos viene el día 15, digo se nos viene porque es a nivel mundial, que todos vamos a recibir noticias, a percibir qué está pasando en la isla, a raíz de que, bueno, un importante contingente de ciudadanos comenzó a manifestarse abiertamente respecto a la violencia, los estragos, la falta de libertades que esta dictadura viene aplicando durante décadas. Nuevas generaciones, evidentemente vinculadas a internet, vinculadas a lo digital, esta oleada tecnológica informática que conecta al mundo y que no la puede parar un régimen que por más isla que tenga, evidentemente no puede con eso. Por supuesto que van saboteando esos temas, van metiendo gente presa. Bueno, vamos a conversar con la periodista Eliana Hernández, desde Cuba, va a participar del evento, pero va a estar también con nosotros la escritora Mercedes Vigil, va a estar con nosotros el doctor Díaz de Medina, diplomático uruguayo, bueno, abogado también docente, colega del doctor de Quevicius, va a estar con nosotros también el doctor Pablo Iturral, presidente del honorable directorio del Partido Nacional, así se llama institucionalmente, va a estar con nosotros el diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, va a estar también con nosotros el diputado Rafael Menéndez por Cabildo Abierto y cubanos residentes en Uruguay y quien les habla a modo de moderador y también recibimos la presencia de Joffre, diplomático argentino, especialista en estos temas. Es decir, va a ser un evento realmente importante que propone Libertas para tener un panorama general, bien articulado de la situación cubana. Hoy, su origen histórico, su derrotero histórico y la injerencia que Cuba tiene con esta ideología totalitaria en todo nuestro continente. Vamos a repasar todos esos temas. Libertas.uy. Te ingresás ahí, te inscribís, es gratuito y podés participar del foro, hacer preguntas. Libertas.uy. Está con nosotros el doctor Rubén Flores de Quevicius, a quien una vez más le agradezco muchísimo su presencia. Es una de esas personalidades que honran el programa con su calidad académica, con su calidad de diálogo y su calidez y que todos ustedes ya lo conocen. Bienvenido Rubén, ¿cómo te va? Y usted, ¿cómo está? ¿Bien? Bien. Creo que hay un interesante evento al que trataremos de seguir mediante las vías correspondientes sobre la situación cubana, que siempre es importante dejar claro cuál es. Muchas gracias doctor, sí, por su presencia. Seguramente va a estar ahí. Y va a ser importante también su aporte, alguna pregunta que pueda realizarle a las personalidades que participan. Doctor, seguíamos con el tema de la inteligencia artificial, habíamos tocado ciertos aspectos de la misma. Se me ocurre a mí abordar el tema desde el punto de vista, por ejemplo, jurídico. ¿Cómo está nuestro país en el derecho informático, todo lo que hace a esta revolución tonológica, no? Bueno, el tema es particularmente especial, en tanto existe un evidente avance que se está dando más que nada desde mi punto de vista del poder judicial. El poder judicial yo creo que va más adelante que los demás poderes. Esa es mi opinión. es lo que está aconteciendo, por ejemplo, en Brasil y en otros países del mundo. Ayer justamente teníamos una charla con un colega brasileño, que está publicada en mi canal de YouTube, sobre estos temas, sobre los programas predictivos de decisiones judiciales, etc. Y Uruguay, en definitiva, viene con una GESIC, una agencia para el gobierno electrónico, llevando adelante programas, haciendo convenios con Microsoft, estableciendo desde hace tiempo la firma electrónica, la firma electrónica avanzada. Y creo que, bueno, hablábamos de otra vez de los dos proyectos que se presentaron respecto a Filtomonidas, que además hacen referencia también a la blockchain, a la cadena de bloques, que es la plataforma, es decir, no da para mucho. Hay que saber dónde se produce, bueno, se produce en un campo, o se produce en el mar, los peces se producen en el mar. Lo demás no viene al caso en este caso. Y entonces venimos avanzando, creo, aunque estamos atrás, evidentemente, de la Unión Europea, de Estados Unidos, en general, de Los Ángeles. Claro, claro. Doctor, usted mencionó la GESIC y mencionó Microsoft. ¿Cómo está ese tema? Porque hay un acuerdo con Microsoft y también con el parque tecnológico Google, ¿no? Todo eso está vinculado también a este desarrollo de lo informático aplicado, por ejemplo, al Poder Judicial, a la Justicia. Claro. El tema es que estas empresas, Google y Microsoft, son macroempresas. Son macroempresas, entonces a veces, yo no vi los convenios, estoy hablando, siempre digo que hablo desde el punto de vista del tratamiento jurídico, no estoy hablando de favor, en contra, no vi los convenios. Y el problema es que a veces estas empresas imponen. Yo voy a ser claro, digo, hace unos meses atrás hablábamos, inclusive, de que la Unión Europea, y estoy hablando de la Unión Europea, con Alemania, a la cabeza, claro, tercera potencia económica y militar del mundo. Es, evidentemente, es la potencia en Europa. Sí. Con una idiosincrasia completamente distinta al marco sur, en donde tenemos problemas ideológicos. Claro. Digo, dejando de lado derechas, izquierdas, gobiernos argentinos. Sí, pero está el tema, está el tema, esa es la realidad. Está el tema. Esa es la realidad. Sin embargo, Alemania, Alemania, según la superpotencia como es, y más en Europa, se pone al hombro una cantidad enorme de países, desde el punto de vista económico. Sí, claro. Y a tal punto que, bueno, Inglaterra, no sé lo que pasó, pero vamos a hablar. El tema es que... No, incluso, disculpe que lo interrumpa, incluso cuando Trump decide que Estados Unidos va a sacar su apoyo económico de la OTAN, como diciendo, bueno, estamos cansados, pongan más guita a ustedes, cuando les dice Europa. Y ahí Alemania, que bueno, viene todo el tema del Brexit también, ¿no? Como diciendo, bueno, quedamos de ruedas para arriba, porque es lo que usted está diciendo. O sea, Alemania está bancando gran parte de países pequeños europeos, con muy pocos socios, ¿no? Francia entre ellos, y no sé si podemos contar algo más. El norte de Italia. El norte de Italia, exacto. El norte de Italia. El norte de Italia es potente. Sí. Y Francia, sí, Francia más o menos. Tengo buenos amigos de Francia. El tema es que, de cualquier manera, en este caso, los alemanes han comprendido y han seguido la lógica de buena parte. Napoleón Bonaparte fue el que primero habló de los Estados Unidos de Europa. O sea, lo hablaba desde su óptica, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué pasa? Pero no quiero irme. La Unión Europea... Lo entendieron después de dos guerras, doctor, y dos guerras que fueron ideológicas, precisamente. Claramente. Europa vivió todo este problema que hoy se está dando en el continente, todas estas divisiones ideológicas, todas estas rencillas internas en distintos países de Latinoamérica, ya lo vivió un siglo antes Europa, y lo vivió con dos guerras mundiales y una guerra fría posterior. Entonces, claro que Europa tiene la lección aprendida, y hoy tienen política de Estado, claro. Ese es el tema. El tema es, por ejemplo, que en Europa todavía es Inglaterra, ¿no? Entonces, con Inglaterra, con una forma muy particular de ser, manejando por la izquierda, permitiendo que, en el caso de la inteligencia artificial, precisamente, permitiendo que los algoritmos se controlen a sí mismos. Europa, es decir, la Unión Europea no permite que el algoritmo se controle a sí mismo. Castellano. Castellano pudo. El algoritmo, por ejemplo, resuelve determinada cosa. Un algoritmo... Sí, sí, sí. Resuelve determinada cosa. La cosa es que el que controla ese algoritmo es otro algoritmo. Claro. Según Inglaterra. Claro. Y la Unión Europea, piensa que no corresponde. Yo estoy con la Unión Europea. Es decir, primero, está bien, resolver determinadas cosas mediante la inteligencia artificial me parece perfecto. Pero si hay un recurso, si hay una petición de la persona que dice, bueno, yo quiero que esto lo resuelva un humano. Porque además, ¿sabe cuál es el problema? Bueno, y volvemos. Termino eso, lo redondeo y voy por otro lado. El tema es que Inglaterra, que conduce por la izquierda, habla de esto de los algoritmos, tiene una clase medieval allá arriba. Es decir... Es isla. Es isla. Entonces, claro, digo, por eso va por un lado. Después de Dios inventaron todo en la modernidad. Y inventaron todo, porque el fútbol, el tenis, el billar, el pool, el tour, todo inventaron. El rugby. El rugby también. Todo inventaron. Bueno, digo, la revolución industrial comienza en Inglaterra. Entonces, desde mi punto de vista, comienza en Inglaterra. Entonces... Todo el acervo cultural musical del pop y el rock que nos inunda es todo inglés. Claro, ahora se tienen que adaptar, porque ahora, por ejemplo, que parezca mentira, o no parezca mentira, pero en nuestra época era una cosa increíble. ¿Sabes que hay un estilo musical que se llama el K-pop? Es el K de Corea. Sí. Pop. Sí. Es mágico. O sea, los gurises, los chiquilines, 15, 14, 13 años, hay muchos que escuchan K-pop. Es un pop coreano. Es el pop coreano. Digo, es muy... Va montando bien, tiene un merchandising increíble. Hay uno que se llama BTS, BTS, que son unos magos, son unos muchachos coreanos, que dentro de su fisionomía tienen buena apariencia. No es una crítica, es como ellos podrían decir de nosotros, dentro de su fisionomía. Están occidentalizadas las fisionomías, las imágenes, digamos. Claro, es increíble, pero no lo digo mal, o sea, dentro de su fisionomía, como podrían decir, dentro de las nuestras, no tiene nada extraño. Entonces, venden de una manera increíble. Pero, doctor, más bello que la mujer asiática bella, no hay. La mujer asiática cuando es bella, es muy bella. Son muy hermosas. Claro. Ahora, doctor, me hago esta pregunta, ¿no? Esto que usted dice, ¿no? Lo de Corea. Evidentemente Corea del Sur, ¿no? Esto es Corea del Sur. Claro, claro, claro. ¿Por qué un régimen como el de Corea del Norte no puede producir esas cosas culturalmente? Es capciosa, me preguntan, ¿no? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no sale un K-pop de Corea del Norte, no? O no sale saliendo de la bachata y esas cosas, sin desprestigiar, sin despreciar a nadie. ¿Por qué no sale de Cuba algo que sea una cosa revolucionaria culturalmente, que trascienda al pop británico y al rock, no? Usted sabe que yo manejo muchas redes sociales, desde el punto de vista del trabajo, porque es una muy buena forma de hacer marketing 5.0, o 4.0 también. Pero usted sabe que tengo amigos, por ejemplo, contactos en Instagram, que son de Corea. Entonces, ¿qué pasa? El tema es la libertad de acceso, es lo que usted hablaba de Cuba. Es decir, es la libertad de acceso a determinadas cosas. Es como, por ejemplo, cuando asume el régimen nazi. Lo primero que hace es quemar libros, entre otros, especialmente judíos. Quema libros, controla la prensa, este periodista controla la prensa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no tienen forma de... Inclusive, los ven, los ven, los estigmatizan. Lo guríce de este grupo, en general, usted ve un poco en TV, se la cuentan, busquen. Sí, sí, sí. Seguidas, un minuto. Se pintan el pelo. Pero, entonces digo, y ellos están firmes. Regimentados. Es un mundo más gris. Claro, totalmente. Es como la literatura de Kafka. ¿Se acuerda del proceso de Kafka? Cuando nos muestra, el doctor Kafka nos muestra un proceso regimentado. La vida toda vigilada. Todo es un empleo público. Todo eso es el hospital, ¿no? Claro, pero que eso pasó cuando vinieron los autos rusos, acá que no me acuerdo el nombre. Eran antiguos, eran un fierro, valganme la expresión, eran muy duros. Pero eran como de la década del 50, no me acuerdo el nombre ahora. Después aparecieron. Los Volvo. No, otro, eso es sueco. Ese es sueco, ese es sueco. Es muy caro, muy caro. No, estoy hablando de otro. Es medio fierro también, es medio armatoso. Es medio fierro, pero es caro. Es caro, sí. Pero, al lado de un Lamborghini, al lado de un Aston Martin. Bueno, pero compite, compite con Mercedes. Sí, pero me quedo con el Audi o con el Mercedes. No sé. Bueno, puede ser. Ahora, el tema es que la inteligencia artificial, volviendo al tema digital, yo siempre digo lo mismo, es que uno tiene que saber de qué lado le están hablando. Entonces, los defensores de la inteligencia artificial, le hablan maravillas. Y yo no sé si lo dijimos en el programa pasado, pero se hizo un programa de inteligencia artificial y dio respecto a qué había pasado en el holocausto. ¿Qué le parecía el holocausto? ¿Sabes lo que contestó? Contestó bien. Ah, claro. Que el holocausto había estado bien. Seguro. O sea, después yo creo que mencioné esto en la charla anterior, pero es importante, quiero centrar esto. O sea, a mí me gusta caminar por el centro. En general, en general, hay cosas que son, tenemos que ir a los extremos, en algunas cosas de principios, sin lugar a dudas, que no vienen al caso. Se ve desde el punto de vista político, digamos. No vienen al caso. Pero digo, pero si no tenemos que caminar por eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora recientemente un jugador novato, relativamente novato, derrotó a un super programa de ajedrez que se llama Scott Fish. Scott Fish lo encuentra, lo baja, lo baja en app, en Google Play, y lo derrotó en 17 movimientos. O sea, lo que pasa es que los que te venden la inteligencia artificial te dicen que Deep Blue, la super computadora que se enfrentó al campeón del mundo, Kasparov, Gary Kasparov, lo venció una vez. Una vez lo venció, DBM, lo venció una vez. No, porque Deep Blue venció a Gary Kasparov. Bueno, ¿cuántas veces Gary Kasparov venció a Deep Blue? Y por otro lado, la inteligencia artificial es excelente. Yo no estoy hablando de un cómodo. Estoy diciendo, vamos por el centro. Vamos en el medio. O sea, hay cosas... Por eso el hombre tiene que intervenir. Por ejemplo, en materia de medicina. Pero se discute, doctor, en temas de tecnología cibernética, es una discusión ya bastante antigua en términos relativos, respecto a un tema ético que es, ¿le podemos dar a la inteligencia artificial un sistema de algoritmos o software cerrado que sabemos que van a cumplir esa función, o abierto que da la posibilidad de que empiecen a pensar por sí mismos, que empiecen a hacer conexiones como si fueran conexiones neuronales? Claro, el tema ahí volvemos a... Volvemos, creo que lo mencionamos en la conversación de la vez pasada. Porque están trabajando con chips orgánicos también. Claro, sí. Imitando el cerebro humano, ¿no? Los están alimentando, aparentemente, a las máquinas. Los están alimentando con neuronas humanas, no sé cómo. No sé cómo es que las hacen. Bueno, usted sabe que hay carne artificial, que Bill Gates está vendiendo carne artificial. Por eso le decía que Blade Runner es la película para mí en eso, porque Blade Runner plantea un mundo donde hay organismos creados por el ser humano a través de la corporación Tyrell, que crea seres como nosotros, y crea una serpiente, un mamut, pero usted tiene que identificar si es originalmente del proceso biológico natural, o son organismos creados, imitaciones, pero que son prácticamente orgánicos. No estamos hablando de robo de lata, de fierro, y los biodroides, es decir, los replicantes en la película, están reclamando por más vida. Porque la vida de estos seres muy poderosos, muy inteligentes y con más fuerza que nosotros en la película, van a vivir programados para cuatro años. Imagínese el terror, el drama existencial que se plantea ahí. Es maravillosa esa película. Y plantea cosas filosóficas muy interesantes. Claro, sin duda. Hay el tema, hay el tema, la otra vez lo hablábamos, hay otra serie de películas, muy importante, es Matrix. Sí, claro. Matrix, eso. Además Matrix también tiene mucha filosofía. Estamos viviendo en Matrix. Sí, sí. Nosotros que somos tan, nos creemos tan grandes, y en realidad somos un arrocito en el universo. Un gran arrocito. Seguro. No estamos viviendo, y hay alguien que nos está vigilando, la cosa es que el tema de lo que usted me dice, de la inteligencia artificial, es donde debemos distinguir dos tipos de inteligencia artificial. que es lo que se llama la Machine Learning, o el aprendizaje de las máquinas, y la Deep Learning, o el aprendizaje profundo. Entonces, en el aprendizaje profundo, todo esto se basa en base a algoritmos. Algoritmos es, recuerden el chatbot de la vacunación. Recuerden el chatbot de la vacunación, que nos iba llevando, quiere vacunarse, uno. Quiere, eso es claramente un algoritmo, quiere vacunarse, uno. Quiere información sobre coronavirus, ¿Cómo estamos? Dos. Después elegías uno. Uno. Cédula de identidad, y edad, nombre. Tal. Y la máquina te contestaba, está dentro del rango. Elija barrio. Recuerda. Se lo hizo mediante... Sí, claro. Elija barrio. Elegías el barrio, elija horario. Y pum, y después te decía, agendado. Tal fecha, tal hora. Al código. Y eso, eso es un algoritmo. Era un algoritmo. Entonces, ¿a qué voy? A que los algoritmos, se alimentan con datos. Los datos que vamos generando. Entonces, cuando una máquina, está con, puede desarrollar su función, sin datos etiquetados, y ahora explico. Sin datos etiquetados, se dice que es una deep learning. Estoy hablando, bien claro, nada académico. Se entiende, se entiende perfectamente. Nada académico. Vamos cerrando, doctor, con el concepto ese, entonces, la deep learning. Es etiquetado. Es etiquetado. Usted tiene, los datos que se van formando, termino, los datos que se van formando, son, vamos a suponer, para ser muy claro, para Doña María, son limones, naranjas, remolachas. Y están todas entreveradas. Entonces, usted, cuando los etiqueta, pone las naranjas por un lado, las remolachas por el otro, los limones. Y el deep learning, lo que hace es, alimentar a la máquina, por ejemplo, con fotos, de hombres y de mujeres, pero, no, no le dice, no lo etiqueta, no dice, esto es una mujer, esto es un hombre. La máquina, al hacer el reconocimiento biométrico, ve, que unas personas, tienen el pelo largo, se pintan la cara, por decir algo, otros, tienen barba, distintas siluetas, las siluetas, otros ven que no tienen pelo, etcétera. Y entonces, la propia máquina, comienza a decir, sin pelo, con barba, hombre, mujer, pelo largo, o pelo corto, pero con maquillaje, y determinada, como usted decía, determinada forma. O sea que desarrolla un mecanismo de asociación, de imágenes, y va identificando esas imágenes. Y va aprendiendo, a medida que cada vez, ese es el aprendizaje de máquina, a cada vez, que acierta, o sea, cada vez que acierta, válame la expresión, cada vez que, da en el blanco, sí, sí. ¿Aprendió? Aprendió. Ya, aprendió, porque, identificó uno sin pelo, hombre. Identifica dos sin pelo, hombre. Identifica uno con barba, hombre. Entonces, ya después le va a ser cada vez más fácil, y eso en definitiva es, la Biblia, la Biblia, creo, para cerrar, creo que, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología, en general, tanto, para, eh, los abogados, los escribanos, los arquitectos, los dueños de empresas, los panaderos. Los médicos. Los médicos, los médicos, por supuesto, pero, inclusive no estoy hablando de los profesionales, estoy hablando de los dueños de la firma, los empleados, los empleados. El dueño de la panadería, claro. El dueño de la zapatería. Tiene que trabajar, tiene que trabajar en la nube, pero la Biblia tiene que tener, lo hemos hablado continuamente, sí, sí. Tiene que tener medidas de ciberseguridad, tenemos que, entre otras, ¿no? Manejar determinados, por ejemplo, manejar Word, manejar lo que sea, digo, y saber manejar, ingresar a la nube, etcétera. Entonces, si no queremos ser analfabetos del futuro, o sea, estar out, debemos estar actualizándonos. Y uno, los elementos fundamentales, que cada vez se impone más. Por ejemplo, ahora, y termino, por ejemplo, se ha creado un programa hace tiempo ya, que, fundamentalmente en China, en China, que para nosotros, lo digo con el mayor respeto, son, son en el sentido de que son indescifrables. Nosotros decimos siempre, los chinos son todos iguales. Crearon un programa, que, cuando el sujeto va a pagar, no necesita sacar la tarjeta, la máquina tridimensional, lo reconoce, lo reconoce, entonces, reconoce al sujeto, y de esa manera, no tiene que sacar la tarjeta, no tiene que utilizar un PIN, o sea, una contraseña. Es súper, súper fluido automático, súper ágil. Y eso, eso, está haciendo así. Y en la economía, lo que puede provocar en la economía, menos costo social en todo. Las criptomonedas, el tema de la disminución de los puestos de trabajo, que hace tiempo ya de eso, pero cada vez es peor. Esto trae aparejado un mundo de temas, que da para otra columna, doctor, la reconversión laboral, la reconversión industrial, la reconversión tecnológica. Esto en la educación, ya, en la educación ya, ¿no? Para los niños, para todos los niños, los chiquilines, toda la gurizada que se viene, el liceo, tiene que estar, esto, sabiéndolo, todo esto, preparándose para... Quieren conversar, quieren conversar en la próxima oportunidad, de e-learning, el aprendizaje, breve, brevemente, o sea, el corrupción, ¿cómo es? Podemos puntualmente ir con cada tema de estos, que es el e-learning, perfecto, doctor. Vamos con el e-learning, o sea, el aprendizaje mediante, técnicas como las que estamos estupidizando, usted y yo. Muy bien. Que no es simplemente enchufarte, válgame la expresión, a un asunto, y bueno, está ahí, el profesor viene, o con la ceibalista, y ya estamos ahí. No, no, no. Tiene mucha más complejidad. Exacto. Y es mucho más fino, sin ser nada, este, extraordinario. Claro, claro. Que puede ser sincrónico, puede ser, ahí también, puede ser con charlas grabadas, puede ser algo formal, o informal, como en YouTube, en fin, etcétera. Da para no pasar. Cómo no, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga buena jornada el día de hoy, y nos estamos viendo la semana que viene, el próximo jueves. Dios mediante, Dios mediante, y espero que pase muy bien, y que comencemos a disfrutar de este calor que se viene, y a tener mucho cuidado, porque vio lo que está pasando en Alemania. Dejemos esto. Vio lo que está pasando en Alemania con el coronavirus. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Un abrazo. Gracias, doctor. El doctor Rubén Flores, que vicios, conversando con nosotros, y nos reencontramos con él el próximo jueves. Vamos a una pausa ya rápidamente, Damián, y por supuesto recibimos a la licenciada Valentina Hughes. Vamos a hablar de algo muy importante, y para la economía uruguaya, pero para nuestra nutrición. Las carnes vacunas uruguayas, tienen propiedades que son insustituibles. Quédate ahí.